En temas de circulación y vial y accidente, resulta que de acuerdo con estadísticas del Departamento de Lombrado Público, son hasta ocho postes los que se derriban mensualmente por medio de accidentes de los automóviles. El coordinador del departamento pide que le ayuden a descubrir a los responsables. Esto se ha venido acrecentando de una forma de que ya es muchas veces alarmante, de que muchas veces es por accidente mecánico puede ser a veces y otras veces es por personas punibles que nos están generando una serie de daños en la postería. En los postes muchas veces lo chocan y así se queda, no se dan cuenta uno quién los dañó, quedan medio chuecos los postes y en otro caso pues se caen totalmente los postes y pues nosotros anteriormente les estaba haciendo ver de que nosotros teníamos alrededor de unos entre cinco, seis, hasta siete, ocho postes por mes que nos están tumbando. Entonces pues eso es un gran daño, ¿no? Un poste le genera mucho gasto al ayuntamiento, a veces es un gasto de 15 mil pesos, a veces es de 20 mil pesos, de 30 mil. Es segundo en la posición en que está el poste, la cantidad de lámparas que tenga, muchas veces tiene dos, hay veces que lleva alimentaciones de corriente y pues eso nos genera mucho gasto. ¿Habrá alguna estrategia que estarán implementando ustedes, sobre todo previniendo que se dé esta situación? Pues una de ellas es esta, que anteriormente ya lo he estado comentando, o sea hacerle ver a la ciudadanía que nos ayude a proteger el alumbrado público, que el alumbrado público pues es una protección para todos ellos, para su familia y pues el departamento nosotros estamos haciendo hasta lo imposible por llevarles más seguridad, no nomás en las calles, lo estamos haciendo en las escuelas.